¡Vamos! ¿Por qué no estás preparado? ¡Se armó ese arpa, compadre! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Esta es tu hermana, mirad! ¡Cómo suena ese arpa, oiga! ¡Buena, por favor! ¿Qué dice, maestro? Un día de mañanita Salí a recorrer la sienta Y me encontré con mi clienta ¡Este es! No se encontraba solita Le dije al punto, mi hijita No sabe cuánto la quiero Yo soy un guaso sincero Que su amor le solicita Espero que usted le permita Que sea su amor primero Y dice, compadre El de que te vi Que te quiero El de que te vi Que te adoro El de que te vi Mi lucero El de que te vi Mi tesoro Corre, que te tengo Que te quiero Corre, que te tengo Que te adorar Corre, que te tengo Que te quiero Aunque tu mamá No me quiera bebé Dice ¡Eh! 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 ¡Póndale, compadre! ¡Póndale, compadre! ¡Este sí que adicioso! ¿Se entiende, pues? ¡Puede! 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 que te quiero, que te vi, que te adoro, que te vi, mi sincero, que te vi, mi tesoro, corre que te tengo que querer, corre que te tengo que adorar, corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Oiga los padres, ven que venía los ojos, ven que venía los ojos, ven que venía los